La Comisión Permanente del PAN determinó el listado de los 15 primeros lugares para diputados plurinominales. Margarita Zavala, esposa del expresidente de la República, Felipe Calderón, quedó fuera y sin posibilidades de alcanzar una curul en San Lázaro. Miguel Ángel Chávez Zavala, dirigente estatal del PAN en Michoacán, dijo ser respetuoso con el resultado. En donde sin lugar a dudas, sin conocer los resultados de la votación, la competencia de género entre mujeres seguramente se dio entre Cecilia Romero y Margarita Zavala. Cualquiera de las dos podría haber sido una muy digna candidata, sin embargo la Comisión Permanente decidió que fuera Cecilia Romero Castillo y no Margarita Zavala. Chávez Zavala desmintió que se trate de una negociación para concretar una candidatura de unidad, el dejar fuera del listado plurinominal a la Cámara de Diputados de su partido. No hay absolutamente ningún tipo de compromiso que la precandidata Luisa María Calderón tenga con el Comité Ejecutivo Nacional ni con el Comité Directivo Estatal que no podamos hacer público, que no podamos transparentar y me parece que insisto, esa es la solvencia política y moral que tenemos hoy en Michoacán. El líder Albiazul reiteró que nada tiene que ver la circunscripción quinta del Estado de Michoacán con negociaciones y el proceso de concentración y unidad en el PAN, de modo que esta quedó de la siguiente forma. La circunscripción número 5, los candidatos a diputados federales por la vía de la representación proporcional que fueron electos el día de ayer, fue Ulises Ramírez Núñez, si mal no recuerdo, del Estado de México, Minerva Hernández Ramos, si tampoco mal recuerdo, del Estado de Tlaxcala y Marco Antonio Cortés Mendoza, del Estado de Michoacán. El dirigente del PAN en Michoacán aseguró que no existe nada inconfesable dentro del partido.